Buenas noches. Hola, buenas noches, Oscar. Buenas noches. Douglas. Marcos, Reina. ¿Ya listos para poder iniciar? Hola, buenas noches. Ya listos. Ok, Marcos, gracias. Vamos a, este día vamos, bueno, no sé si revisaron ayer después de la clase lo que venía. Ayer, después de la clase tenemos un laboratorio ahí que hay que realizar. Solo de cuatro preguntas. No sé quiénes lo realizaron. Yo lo realicé. Excelente, felicidades, Leticia. Qué bueno. ¿Fácil o difícil? No, súper fácil, súper fácil. Ok, qué bueno. Se siente fácil cuando ha quedado claro las cosas que se han explicado, lo que se ha aprendido, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Los demás, no sé si tuvieron el tiempito para poder revisar y realizar el laboratorio del día de ayer. El laboratorio que tenemos después de la clase, ¿verdad? Después de la clase del día de ayer aparece ese laboratorio. Así es de que no sé si los demás tuvieron algún minutivo ahí para poder revisar después de la clase o más noche o hoy en el transcurso de este día. Yo todavía no lo realizo, pero al terminar lo voy a hacer. Hay que revisarlo, ¿verdad? Solo en un minuto lo pueden hacer. Está bien fácil. Douglas, no sé si lo revisó. Daniela. Buenas noches, Lick. Lo siento, pero acabo de entrar. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Perdón. Sí, fíjense que les estaba comentando acerca del laboratorio que está después del tema de ayer. Allí tenían un laboratorio para poderlo contestar. Ah, ok. Yo ayer creo que llené un laboratorio, Lick, pero no sé si usted lo ha notado si me falta. Entonces, yo lo reviso porque ahorita no estoy en casa, entonces no tengo acceso a la herramienta para hacerlo. Ah, ok. Bueno. Lo lleno ahora en la noche, no se preocupen. Muy bien, Daniela. Gracias. Gracias. Excelente, Daniela, me parece. Gracias. Yo no tengo acceso a verlos ahorita cómo van, pero sí pueden consultarle a Christian, incluso. Si hay algún detalle que ustedes no tengan, pues pueden consultarle a Christian. Él lleva el... Parte del... Ok, Douglas. Ok, Douglas, gracias. Vaya, hoy se pone el día ese Douglas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este... Sí, eso nada más, ¿verdad? Pues solicitarles que revisen siempre, ¿verdad? Siempre, a veces hay un poco... algo que resolver. A veces, en algunos temas, ya no... A veces solo es una sola pregunta la que hay, ¿verdad? Que resolver. Entonces, mucho más fácil todavía. Bueno, vamos a dar inicio entonces a lo que corresponde a la jornada de este día, ¿verdad? Vamos a revisar. Bien, por acá tenemos las series de relleno, ¿verdad? El objetivo de este día dice lo siguiente. Lo verdad es que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. Con ustedes ya lo hicimos en una ocasión, ¿verdad? Y en esa ocasión que lo hicimos, este... Ustedes contaron el número de columnas que había, ¿se recuerdan? Sí, sí, lo recuerdo. ¿Desde la 1 hasta la cuál? 10... no recuerdo bien la cantidad, pero era... Casi, casi, por ahí lo tenía. 18.875, no recuerdo. Era 16.000... 16.284. 16.000, ¿qué, Rina? 16.384. Vaya, casi, casi, a ver qué andaba cerca. Muy bien, gracias, Rina. Mira, ahí andamos. Esa es la cantidad de columnas que ustedes las enumeraron del 1 al 16.384. Y esa vez lo hicimos con series de relleno. Y aquí está, mire, series de relleno. Número. Mire, tenemos ahí número. Dice de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, etc. O sea que de número podemos hacer varias, ¿verdad? Días. Dice que días de la semana, en base a 7 días, dice, hábiles. Base 5 también, si nosotros queremos, ¿verdad? También tenemos meses, meses del año, si nosotros queremos hacer series por meses, ¿verdad? Fechas, dice, ¿verdad? Consecutivo de días, días de la semana, meses, años, en 5 días, en 8 días, en 15 días, etc. Ahí hay diferentes parámetros, ¿verdad? Dinero, de 1 en 1, dice, de 2 en 2, de 3 en 3, o sea, es decir, moneda, ¿verdad? Horas, turno de 6 a 8 horas, 6 u 8 horas, dice, periodo, periodo 1, periodo 2, periodo 3, y así, etc., ¿verdad? Entonces, esos son los parámetros que nosotros podemos utilizar para trabajar con series, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Así es de que vamos a iniciarlo. Esa es la definición de cada uno de ellos. Vamos a trabajar en Excel con algunos ejercicios, ¿verdad? Para que lo comprendan mejor. Y ahí, pues, voy a abrir Excel ahorita. Hagámoslo, en este caso, creo que la versión no difiere, ¿verdad? Es lo mismo, en la parte lógica del programa, interpreta la línea de números que vamos a utilizar. Bien, voy a iniciar con el primer ejemplo. Supongamos que tengo que enumerar del 1 al 100, pero lo quiero hacer en menos de un minuto. Bueno, entonces, para eso, utilizo el valor inicial, ¿verdad? Y le digo que quiero iniciar acá en series. Lo quiero hacer. Aquí hay una opción que se llama relleno rápido también, mire, pero se utiliza en otros parámetros. Ahí, digito el valor inicial y me ubico en él de nuevo. Luego, le digo rellenar series y le digo que la serie va a ser el incremento de 1 en 1 y el límite va a ser 100. Ok, le damos 100. Ah, y en este caso lo hizo en columnas, pero yo no lo quería en columnas, lo quería en filas hacia abajo, en cada una de las filas. Entonces, sería acá, series, dice en filas, series en filas, pero no yo la quiero en columna. ¿Por qué? Porque la quiero en una columna recta hacia abajo. Cuando yo la quiero en filas, que se vaya a horizontal, entonces va a ser fila. Tipo lineal, ¿verdad? Ok, y el incremento sería de 1 en 1 y el límite sería 100, ¿verdad? Entonces, digitamos 100 y para el caso le damos a aceptar. Miren, ahí está, miren, del 1 al 100, miren. Ok. Ahí lo tenemos, la serie enumerada. Miren, y eso no lo puedo hacer manualmente, ¿cómo no? Lo puedo hacer manualmente, 1, 2. Cuando lo hago manualmente, tengo que poner el número inicial más el correlativo de cómo quiero que siga. Si quiere que siga de 1 en 1, hay que poner el número que sigue. Si quisiera de 2 en 2, entonces pondría 1, 3, ¿verdad? Si quisiera de 4 en 4, sería 1, 4, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sería 4, iniciando con 4, en adelante, 4, 8, ¿verdad? Si quisiera un ejemplo que fuera de 5 en 5, entonces yo digitaría 5 y abajo digitaría 10. Y luego seleccionaría los 2 y automáticamente yo tendría que hacerlo manualmente. Pero en este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a enumerar de 1 en 1. ¿Por qué? Porque tengo 1 y 2. Selecciono los 2 valores y voy a rellenar manualmente, miren. Manualmente. ¿Cuánto tiempo me estoy llevando ahorita? Miren, manualmente me llevé como 30 o 40 segundos. Pero con rellenado automático, vieron que lo hicimos rápido, ¿verdad? Ok, entonces ahí tengo 2 formas. La primera la hicimos automático con el comando rellenar, acá en el grupo edición. ¿Ya? Y el siguiente, pues lo he hecho manual para que vean que ahí va. Ahora, otro ejemplo. Podría ser el de 3 en 3. Voy a iniciar con 3. O podría iniciar con 1. Si yo inicio con 1, el siguiente sería 4, porque ya tengo 1 adelantado, ¿verdad? Entonces sería 4. Pero en este caso voy a iniciar con 3. Siguiente sería 3 más 3, 6, ¿verdad? Ok, entonces vengo y selecciono los dos valores y por ahí, ¿verdad? Pues me da la opción de relleno rápido, ¿verdad? Pero en el caso yo quiero hacerlo así, con un doble clic. Como ya tengo un límite de serie a la par, Excel encuentra que el valor máximo al que voy a llegar es 100, ¿verdad? Por lo tanto, él me rellena, ah, bueno, me rellena hasta donde está la serie, independientemente de cuánto va a llegar. Como es de 3 en 3, y en el anterior era de 1 en 1, llegamos a 100. Pero como es de 3 en 3, sería hasta 300, ¿verdad? Miren, ahí está la serie, miren. Entonces, como ya hay una serie a la izquierda, ya Excel detecta. Ah, bueno, vamos a rellenar hasta donde tiene los demás datos. Y ahí, pues, ya hay una serie rellena. No sé si lo van haciendo. Sí, Óscar, sí lo voy a hacerlo. Ok, gracias. ¿Rina? Fíjense que mi compu está bien lenta, así que yo soy, siempre me retraso. Ajá. Ok, ¿y los demás qué dicen? Wendy, buenas noches. Se desconectó Wendy, ¿verdad? Ok, bueno. Nick, buenas noches. Yo me voy a poner al día, porque no puedo estar en la computadora. Ok, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Gracias, gracias por notificar. Wendy, ¿qué tal? Buenas noches, aquí conectándome. Ok, qué bueno. Qué bueno. Estamos trabajando con la serie, Wendy. Series de relleno. Ah, ok. No sé si ya lo has hecho antes. A mi manera. Ok. Así como dice la canción, ¿verdad? A mi manera. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo de series de relleno. Por ejemplo, lo voy a poner aquí a la parte. Voy a iniciar con 10. Ok. Con 10 y de 10 en 10. Ok. Selecciono las dos celdas. Vamos a ver si funciona hasta el límite. Le damos doble clic. Como no está pegadito a la serie, no funciona, miren. Pero entonces, si no está pegadito a la serie, entonces me voy con relleno. Me vi dónde está el 10. Me voy a series de relleno, ¿verdad? Y acá le digo que en columna. Incremento de 10 en 10. Límite 1000. Ok. Y le doy a aceptar. Vaya, miren. Ahí está. De 10 en 10. ¿Hasta cuánto? Hasta 1000. Ahí está. Ok. Vamos a hacer una serie de 5 en 5. Iniciando con 5. Luego con 10. Entonces nos ubicamos. Bueno. Bueno, aquí funciona. Que lo haga de un solo, ¿verdad? A la par. Yo selecciono las dos celdas. Y le doy un doble clic al auto relleno. Y de forma automática me creó una serie de relleno hasta abajo, ¿verdad? Con 500. Miren, de 5 en 5. Miren. ¿Cuál es el auto relleno? El auto relleno. Cuando estamos acá, y le voy a explicar acá, Wendy. Por ejemplo, en este, yo selecciono el valor inicial y el valor de incremento. El auto relleno es ese puntito que tenemos en la celda inferior derecha. ¿Ok? Vamos. Ah, sí. Se puede hacer. Aquí un doble clic y automáticamente el relleno hasta donde está el rango de datos de la izquierda. Correcto. Pero si yo quiero utilizar la serie de relleno, entonces sería acá. Por ejemplo, de 10, de 15 en 15. Ajá. Yo dígito nada más el valor inicial. Luego me voy allá al grupo edición, ¿verdad? En rellenar, le doy un clic y luego series. ¿A dónde dice, perdón? Rellenar. Acá, en el grupo edición. Claro, en la pestaña inicio, ¿verdad? Inicio. Ajá. Grupo edición a la derecha. Y acá tenemos el botón rellenar, el comando rellenar. Y le damos clic en series. Voy a buscar eso. Porque de esa otra manera es el que yo la he hecho. Al un tipo ese. Sí. Pero ese otro no. Bueno, entonces sería en inicio, en grupo edición, rellenar, series. ¿Ok? Le doy clic en series y ahí me dice. ¿Qué tipo de serie vas a crear? Bueno, voy a hacer una serie de columnas. ¿Por qué en columnas? Porque es vertical el relleno que voy a hacer, ¿verdad? Y el incremento va a ser ¿de cuánto? De 15 en 15. ¿Cuánto va a ser? Pongámosle 10.000. Le doy a aceptar. Ahí se ve bien. Ahí le puse columnas. Incremento de 15 en 15. Y el max, el límite del número que quiero que me rellene es hasta 10.000. Le doy a aceptar. Y ahí me tiró la serie. ¿Verdad? Ok. Ok. Ahora reviso hacia abajo y ahí tengo, miren. Ahí tengo, ¿no? Por el número que como es de 15 en 15, ¿verdad? Pues este, me ha medido hasta el número de datos. Ok. El dato que tengo ahí. Ahora, la última, el último ejemplo va a ser, lo voy a tener acá. Va a ser de 20 en 20. Que es 20, 40, y lo voy a hacer, lo venimos acá, y le decimos acá en relleno, relleno rápido. Ah, espera, espera, vamos, este lo vamos a hacer con otro ejemplo, creo yo. ¿Por qué? Vamos a ver. Ahí está. Ah, pero en este caso hace nada más el relleno. Lo vamos a hacer con otro ejemplo. Ok. No sé si hay dudas con esto de serie de números. Si nosotros queremos, podemos hacer un relleno horizontalmente también. Por ejemplo, yo necesito aquí rellenar algo y le digo que quiero que inicie del 5 en 5. Del 5 en 5 hasta el 100, por ejemplo. Por ejemplo, vengo y me invito con el valor inicial y le digo rellenar series y lo quiero en fila. ¿Por qué? Porque lo quiero a partir de la i horizontal que rellene hasta allá, hasta el 100. Entonces le digo que el incremento es de 5 en 5 y el límite va a ser 100. ¿Ok? Le doy a aceptar. Y miren lo que hizo. Me rellenó hacia la derecha hasta el número 100. Y ahí tenemos ya las series, diferentes series. Esto es con números, nada más. ¿Ok? Está bien. Voy a seleccionar el rango de nuevo. Lo voy a eliminar. Bueno, no sé si los demás lo hicieron. No lo vayan a ahorrar ustedes. Yo porque aquí quiero trabajar en la misma área. Porque después voy a revisar lo que han hecho. Bueno, ahora. Permítame un segundo. Armando viene en camino. Ok, ok, Diego. Bueno. Bueno. ¿Terminamos de rellenar? ¿Sí? Sí, Oscar. Gracias. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Quién? Gracias Douglas, sí, comentarles que vamos a trabajar con las series de día, la voy a repetir el proceso, por acá nos venimos, decíamos que rellenamos las series de lunes a viernes, ¿verdad? Y ahí lo que hacemos es arrastrar hasta el día viernes, ¿ok? Del domingo en adelante, pues nosotros igual lo arrastramos y arrastramos hasta día sábado, ¿verdad? ¿Ok? Y si el correlativo todavía lo permite, pues usted sabe que puede seguir automáticamente y él va siguiendo de 7 a 7, ¿no? Entonces esa es una función que trae Excel, pues incorporada, la que ya de forma automática, pues él le da los rellenos de celda. ¿Ok? Sí, gracias. Bien. Eso por una parte con los días, luego tenemos los meses, meses del año. Venimos y, por ejemplo, si yo inicio con enero. Bueno, pues solo le doy el controlador de relleno. Quiero ver si me funciona el relleno rápido acá. Vaya, tendría que tener otro dato amarrado. Entonces sería acá. Vengo y le digo que me lleve hasta diciembre. Ahí está, mire. De forma automática me rellena. Vertical u horizontal. Porque también desde acá yo lo puedo mover. Hacia la derecha, mire. Y ahí tengo los meses del año vertical y horizontal. Mire. Ahí están. ¿Ok? Esas son dos formas de reinar. Días y meses. Gracias. Guau. ¿Ok? Bien. Aprovechando que ya hay más conectados. También, este, consultarles a los que no estaban hace un momento, que yo les estaba preguntando. Los que ya estaban, pues ya saben que ya les hice esa consulta, ¿verdad? Y los que no se habían conectado, pues aún hay que resolver un laboratorio que estaba después de la clase del día de ayer. Así que necesitamos que lo vayan resolviendo. Todos los que no lo han hecho, háganlo, si es posible ahora, ¿verdad? Por favor, para los que no habían escuchado ese recordatorio, ¿verdad? Ok. Gracias. Bien. No sé si hay preguntas hasta aquí con lo que les he explicado ahorita de la serie de relleno. Llevamos tres. Primero los días. Primero, perdón, los números. Segundo, los días. Tercero, los meses. No sé si con eso hay alguna consulta. Oscar, con relación a los días de la semana, intenté hacerlo así en automático y me repití el domingo. ¿Y? No sé qué hice mal. Compártanos pantalla, vamos a ver. Vaya, sí, ven. No, borré, lo borré, lo borré, presidente. Vaya, por ejemplo, de lunes a domingo, me voy con lunes y lo arrastro. De domingo a sábado, entonces yo elimino la serie, ¿verdad? Y desde ahí, pues, usted se ubica, solo arrastra el controlador de relleno y ya. Está bien, ahorita no, gracias. Allí lo tenemos. Ok. Bueno. Entonces, después de haber explicado los meses, vamos a la parte de vamos a ver por acá fechas consecutivas de días, días de semana, meses, años, en cinco días. Oscar, está temblando en mi casa. Está temblando mucho. ¿Está qué? Está temblando. Aquí también creo que a nivel nacional. Yo no sentí. Yo acá no he sentido nada. Yo acá no he sentido. Bueno, ya pasó, ¿verdad? Ajá. Ya pasó. Sí. Tranquil. Vaya, tranquilos, tranquilos. Toman agüita ahí para que les pase. Medio susto. Ya pasó alguna liberación de energía de acerca. A ver por dónde será el punto ahí. Sí, aquí no se sintió para nada. Sabía. Gracias. Sí. Vaya. Gracias a Dios. Ya pasó, no pasó más, ¿verdad? Ok. Vamos con las fechas. Con las fechas, por ejemplo, digamos que ahora es quince del once del dos mil veintitrés. Ok. Yo quiero rellenar fechas hasta el treinta. ¿Lo puedo hacer manual? ¿Verdad? Miren, de forma automática se rellena. Ok. O. Lo puedo hacer también con rellenar series. Quiero ver. Aquí sería relleno automático. Bueno. Ah, no es que relleno automático tiene que ir amarrado con otra cerca. Quiero ver. Ok. Cronológico. Si usted observa, allá en el anterior, ¿qué teníamos? Teníamos filas. Ok. También acá, pero vamos a ponerlo en columnas. Allá decía lineal. Y ahora, de forma automática, como son fechas, mire lo que me está detectando. Que es cronológico, ¿verdad? Ok. ¿Y cómo lo voy a rellenar? Lo voy a rellenar por fecha. Ok. De uno en uno. Y el límite sería el treinta del once del veinte, veintitrés. Vaya, mire. Vaya, mire. Sí. Acá. Solo queda en columnas. Ajá. Cronológicamente, de uno en uno. Y acá sería treinta del once del veinte, veintitrés. Así, compleja, dividido. No sé si lo logra ver. Sí, sí, sí. Y solo le doy a aceptar, ¿verdad? Sí. Sí, sí, me funciona. Gracias. Ok. Nos gusta escuchar esos tonos de felicidad cuando le salen las cosas, ¿verdad? Ay, sí, no sabe cuánto me alegro. Ok. Y automáticamente, pues, ya lo tenemos. Miren. Vaya, eso es para rellenar fechas, porque a veces necesitamos tanto que cuesta estar sacando la pleca o los otros símbolos, ¿verdad? Entonces, y bueno, ahí lo tienen para solucionar, pues, algunas rellenadas de información de forma más rápida, ¿verdad? Entonces, eso es con fechas. Bien, luego, por ahí también dice dinero de uno en uno. Dos en dos, tres en tres. Bueno, es similar al número, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que en este caso yo voy a hacer de uno en uno? Lógicamente, voy a rellenar monetario. ¿Ok? Quiero que me rellene. De uno, el incremento lo voy a poner de cinco en cinco. Lo voy a poner de cinco en cinco y el límite le vamos a poner mil quinientos. Vamos a aceptar. Ah, y sería en columna. Así quedaría columna, cinco en cinco el incremento, lineal, y sería mil quinientos. Le damos a aceptar. Y ahí lo tenemos, miren. Ok. ¿Funcionó la moneda? Sí, sí, funciona. Ok. Bien. Luego, pues, tenemos por acá también. Otro ejemplo. El cual es. Está abierto aquí. Horas. Turnos de seis a ocho horas, dice. Sí, creo que sí, pero no me acuerdo. Sí, 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 está abierto. Ok. No, no, no está abierto. No está abierto. Venimos. Y nos ubicamos, por ejemplo, en. Pero ahí está la gente hacia abajo. Sí, sí, está abierto. Sí, por aquí pasa nada, creo. Bueno, pues, luego venimos y, verdad, pues, este, nos ubicamos. Por acá venimos y nos ubicamos en. Vamos a ver. Horas. Por ejemplo, de seis. Seis. Ahí, puede ser. Vamos a ver. Aquí tenemos una hora. Vengo y le digo acá, rellenar series. Lineal en columnas de uno en uno. Hasta las doce, por ejemplo. O de seis a. De seis a cuatro sería, va. De seis horas. De seis a tres de la tarde sería. Seis a tres PM. Tres PM. Ah, pero tendría que hacer el número. El número. Y le damos a aceptar. Ahí, parece ser. Vamos a ver. Hay nota serie. Sí. Solo que aquí me dio el correlativo hasta donde llega, verdad. Por ejemplo, hasta donde llega ese rango. Vamos a eliminar este rango. Si yo quisiera rellenar, porque traigo empleados, digamos 15 empleados. Entonces, yo voy a rellenar hasta acá, por ejemplo. Entonces, de forma automática, pues ya no tengo que estar ahí, este, bueno, ya no tengo que estar estableciendo ahora parámetros. Ahí nos queda automáticamente, miren. Esa es una forma para poder rellenar con fecha, con horas, perdón. Ya vimos fechas, moneda, meses, días de la semana y números, ¿verdad? Ahora, también por periodos, periodo 1, verdad, pues nosotros podemos, de forma automática, pues nos reconoce los periodos, ¿verdad? Si quisiéramos hacerlo desde ahí, de rellenar, series, columnas, sería de uno en uno, periodo 20, por ejemplo. Aceptar. Porque lleva texto, vamos a ver. Es que allá escribió perido. Tiene razón, permítame. Un error de dedo, gracias. Período. Ok. Vamos a ver. Columnas, periodo 20. 20. O no lo acepta también así. Vamos a ver. Si la, se conoce así, sino solo con automático o con el otro. No, tampoco. Entonces sería en automático. Pero tendríamos que tenerlo a la par, creo. Rellenar, rellenar, rellenar rápido. Ahí está. ¿Ya? Solo que me retomó como lo de las horas, ¿verdad? Lo de los unos que tengo aquí a la izquierda. Esto me retomó el valor moneda, ¿verdad? Para incrementar los periodos. ¿Por qué? Porque como que trajera una secuencia, ¿verdad? Pero si no me parece así, entonces yo lo puedo hacer manualmente, ¿verdad? Periodo 1, periodo 2. Aquí sí tengo que especificarlo, ¿verdad? Y arrastramos. O, si no, le damos control Z ahorita para deshacer y le doy un autorrelleno rápido con un doble clic. Pero ya está estableciéndole el incremento acá, ¿verdad? ¿Ok? ¿Lo tenemos? Sí, ya está. Lo tengo. Ok. Bien, vamos a irnos a una segunda hoja de ejercicios. Vamos a digitar por acá. Así, este, una pequeña tablita. Vamos a poner abajo. Ahí. Digitémosla. Vamos a darle a ajustar texto. Igual a ajustar texto acá. Y ahí está. Seleccionamos las etiquetas, le damos a centrar y alinear al medio. Ahí queda negrita. Y por acá vamos a ampliar un poquito más. Por si acaso, ¿verdad? Un poquitito más. Un poquitito más. Necesito dos. Ok. Ok. Vamos digitando lo que yo voy haciendo, por favor. Ya autorrellené aquí, ¿verdad? ¿Vieron qué es lo que hice? Utilicé autorrelleno, ¿verdad? Ahora acá vamos a digitar normal. Voy a ponerle María. Ok. 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 Buenas noches Mil disculpas la demora Pero ya estoy en mi casa ¿Funcionó la recarga de gasolina o llegó rápido? Sí, fíjese que no había mucho tráfico Porque es que pasó un tramo de la troncal Y estaba lleno A veces está lleno ¿Hasta dónde va Diego? Lo que pasa es que aquí a Ciudad Delgado Pero es el pedacito de la 29 No sé si usted conoce Ah, sí Por ahí pasamos algo seguido Ah, pues al final de la 29 Un pedacito Como un kilómetro del semáforo para la troncal Pero la 29 es un caos Sí, sí, le creo Todas las zonas limparan por ahí Coja seria Y se vaya por donde se vaya Si yo trato de venir me va viendo el tráfico Y más que salir tarde del trabajo Sí, me imagino Lo bueno es que ya está por acá Diego, déjate este ejercicio que estoy haciendo Ok, ahorita voy a encender la compu ¿Qué? Entrando Bueno, bueno Este, quiero ver Pongámosle ¿Qué? 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 Bueno, y tenemos una lista de participantes. Vamos a agregar la S porque son varios. Ok. Vaya, no sé, ¿ya terminaron? Sí. Sí, ya casi. Ok. Es un ejercicio pequeño, pero creo que le va a servir, así es de que por ahí, ¿verdad? Ok. Gracias. 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 Buenas noches, Lee. Me voy conectando. Ok, hermano. Bienvenido. Vengo tarde, pero igual después voy a ver el video de la plataforma porque es mentira. Ahorita sí, bien tarde me conecté. Vaya, trate de ver bien esto que estoy haciendo ahorita. Ok. Y lógicamente, pues, ponen en práctica todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Ok. Vale. Gracias. Bueno. Bueno, tenemos esa tablita para práctica, ¿verdad? ¿Terminamos de digitarla? Sí, ya. Gracias. Ok. ¿Quién más terminó ya? Vaya. Ok. ¿Puedo iniciar ya, entonces, o hay que esperar alguno? No, ya terminé. Ok, Rina. Qué bien, Rina. Excelente. Bueno. Este, empecemos entonces. Vamos a utilizar el autorrelleno, acá, el relleno rápido. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un, este, tenemos nombre completo, pero digamos que yo quisiera separar los nombres, tal como se ven, igual que los números también, ¿verdad? Con algunos, con algunos formatos. Para ello nos venimos. Y, por ejemplo, quiero María. Nombre es María. Ok. Pero acá tenemos la base, ¿verdad? Vengo y nos vamos allá donde dice autorrelleno. Y le decimos relleno rápido. Miren lo que hizo. ¿Lo vieron? Lo voy a repetir. Dijito nada más quiero el nombre en esta columna. Me ubico ahí. Dijito el nombre. Y me voy allá. Porque solo quiero que me extraiga el nombre. Si yo quisiera el nombre uno, pues trajera el nombre uno. Bueno. Bueno, y ahí le digo. Rey es rápido. Miren lo que hizo. Ok. Ya lo hicimos. Apellido paterno. Para el primer ejemplo de María es Ramírez. Ok. Voy a extraer el apellido paterno. Me voy allá arriba. Y le digo. Series. Perdón. Le digo. Rellenar. Relleno rápido. Vaya, miren. No sé si ven algún error en los apellidos. Que haya extraído algo mal. No. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Oscar. Oscar. Perdón. Oscar. Dígame. Fíjese de que yo. Realmente no tengo lo del relleno rápido. Siempre me presenta la misma. La misma forma de columna y todo eso. Fíjese que en mi caso. Perdón que le interrumpa a Rina. Lo mismo le iba a consultar. Porque a mí no me aparece el relleno rápido. Es que es la versión de Office que ustedes tienen. Ajá. Ese es el problema. La versión de Office. Sí. Vaya. Pero en sus. No sé si en su lugar de trabajo tienen otra versión. Por lo menos la 2019. Sí. 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 Vaya. Sí lo voy a intentar. Ajá. Yo les invitaría a que lo busquen ahí. Porque. Yo no sé. O no sé si. Y veamos ahí. No sé si. Leticia que nos puede compartir para verificar en su. En su. Yo lo comparto. Opciones. Por favor. Solo para verificarlo. De acuerdo. Ahorita. Por favor. Gracias. Gracias a usted. ¿Ya? Sí. Estoy viéndolo. Ok. Allá donde dice rellenar. Quiero ver. Ubíquese en María. Ahí. En María. Rellenar. Ahí. Ahí está. No. Dele cancelar. Ah. Vaya. 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 Sí. Vaya. Ah. Pues entonces. Dele hacer y quiero ver si no funciona algo por ahí. Vaya. Dice auto rellenar. Arriba. Ahí. No, no. Ahí. Dice tipo. Hacia abajo. La última opción. Ah. Ahí. Probemos ahí. Dele aceptar. Ah. No. 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 Sí. Entonces sí. Es la versión. Sí. Sí. Bueno. Ni modo. Le va a tocar probarlo en la nueva versión que aparece. Sí. Ajá. Sí. Sí. Dígame. No le escuché. El 2016 se puede. Tendrá esa opción. Ahorita porque no lo estoy viendo. Yo creo que sí. Yo creo que el 2016 para acá sí se puede. Vaya. Ahorita les comparto. De nuevo. Ok. Entonces vamos con el otro. ¿Verdad? Que sería. Fuentes. El otro apellido. Fuentes. El aire allí. Solo. ¿Verdad? ¿Verdad? Permítame un segundo. ¿Verdad? 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 Ahí está. Miren. Ok. Ahí terminamos con texto. ¿Verdad? Qué lástima. Que los demás. Pues no les. No les funciona por la versión. ¿Verdad? Wendy. Leticia. Pero. Los que puedan hacerlo allí. Ok. Pero vean el video después y. O. O. Anoten las. Las opciones y lo hacen en su trabajo. Si tienen el tiempo. ¿Verdad? Un clarito. Por ahí lo pueden practicar. El teléfono. El teléfono. Por ejemplo. A veces nosotros no lo queremos así. No que lo queremos separado con un guion de. Después de los cuatro dígitos. Por ejemplo. Tengo setenta y ocho. Noventa y cuatro. Guión. Veinticinco. Trece. Ok. Y ahí. Ya lo tenemos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno. Ir allá donde dice relleno rápido. Bueno. Miren lo que hizo. Para no estar allí con tanto que hay que editarlo. Que de nuevo. Simple y sencillamente lo hacemos rapidito. Y si son cien registros. Mil. Dos mil. Tres mil. De un solo se lo rellena. Ahora voy a hacerle otro ejemplo acá. Dice. Teléfono con código de país. Vengo. Y por ejemplo. Le digo que el código de país. Lo quiero entre paréntesis. Y por ahí le dígito. Setenta y ocho. Setenta y ocho. Noventa y cuatro. Espacio guión. Espacio. Veinticinco. Trece. Ok. Ahí tengo el parámetro. Amplio la columna. Y. Relleno rápido. Son mil registros. Por ejemplo. Lo de ahí. Y ahí está. Miren. Ok. Todo esto lo voy a centrar. Miren. Así funcionan los autorellenos. O sea. Pues tomando en cuenta. Que aquí tengo columnas. Que son. Que han sido columnas. Que están. Como podríamos decir. Con datos. Que digamos. Que se copiaron de internet. Y venían con un formato. Y salieron juntas. ¿Verdad? No se pudieron separar. Entonces. Porque a veces. Cuando uno copia información de la red. Pasa eso. Entonces ahí. Verdad. Pues este. Hacemos. Entonces hacemos. Tenemos que darle el formato a nosotros. Y ahí están. Verdad. Estos son los datos. Que copiamos de internet. Y que venían así. Y que nos tocó después separarlos. O darles un formato ya mejor. Utilizando. Lo que son los. Eh. Autorellenos. Utilizando relleno rápido. Y con un formato diferente. Verdad. ¿Qué les ha parecido? Bueno. Bueno. Súper práctico Oscar. Me parece que es. Eh. Es facilitarnos el proceso. Increíblemente. A pesar que no lo pude. Hacer completo. Pero. Noto que es una. Una acción. Súper rápida. Tal cual el nombre del. Del relleno. Rápido. Sí. Es algo que en algún momento. Nos puede. Para el manejo de datos. Para los. Para los que trabajan con datos. De. Mil registros. Arriba. Este. Les puede servir. Para organizar la información. ¿Verdad? Así es de que. Ahí les queda. Esas son las formas. De trabajar con series de relleno. ¿Verdad? Hay más. ¿Verdad? Pero por motivos de tiempo. Nos vamos a quedar ahí. ¿Verdad? En algún momento. Tal vez en el nivel intermedio. Si es que nos llegamos a ver por ahí. Podríamos. Tocar otro tipo de. De. De relleno también. Vean. No sé si hay preguntas chicos. Gracias. No. Gracias. No. La cuestión es practicar. Hola. La cuestión es practicar. En este caso. Sí. Los que no lo pudimos hacer. ¿Verdad? Sí. Claro. Sí. Sí. Yo les invito a que. Hagan el espacio mañana. Digo yo. Que pues. Hasta mañana. Ustedes van a tener acceso. A los equipos. En ese lugar. ¿Verdad? Y. Puedan practicarlo. ¿Verdad? Pues este. Y así pues este. Salgan de. De la duda. De cómo se creó. ¿Verdad? Yo les dejo ahí. La inquietud. El formato. ¿Verdad? Y. Ustedes lo hacen. Si gustan. Les comparto. Esa base de datos. Al. Al grupo. Para que les quede. Como ejemplo. Para que practiquen. Por favor. Gracias. Se los voy a compartir. Y luego. Pues este. Si no hay ninguna. Pregunta. Pues. Vamos a ir quedándonos. Por acá. Ustedes me dicen. O no sé. Allí los que llegaron. De último. No sé. Qué me dicen. Cómo. 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 Cómo van. Si logran hacer algo. Fíjese que yo. Eso no lo sabía. Alic. La verdad. Que me es muy útil. Porque sí. Trabajo con bastantes datos. Ok. Pues sí. Es importante. Es parte de cómo. Tratar la información. Por ejemplo. La separación de nombre. A apellido. A veces utilizamos extraer. La función extraer. Y se hace un poco más complicado. Verdad. Sin embargo. Lo hemos hecho acá. Utilizando. Este. El autorrelleno. El relleno rápido. Perdón. Y. Y. Oscar. Una consulta. Y si yo los quiero. Por orden alfabético. Ah. Entonces. Lo primero que usted. Tendría que hacer. Sería. Ordenar primero. La. Que es esta. Y después. Y después. Extraerlos. Así como lo acabamos de hacer. Pero digamos. Que no hay. No hay una fórmula. Como para que él. Automáticamente. Me los. Me los. Ordene. Por orden alfabético. Eh. Fíjese que. No sabría. En ese caso. Si no sabría. Darle una forma. Aparte de una macro. Verdad. O. El botón. Que usted tiene. En datos. Verdad. Que usted se active allí. Y automáticamente. Usted le da a ordenar. Y él. Mire. Qué es lo que hace. Cuando le da a ordenar. Automáticamente. Le marcó los datos. Hágalo. Si gusta. Váyase a datos. Ubíquese dentro de los nombres. Váyase a datos. Y le da a ordenar. De un solo. Y mire lo que hace. A datos. Dice. Dónde. Ah. A datos. Ordenar. Y luego. Ordenar. Déjeme ver. Dónde encuentro. Ordenar. Ah. Ya. Ya lo encontré. Ah. Sí. Ordenar. Vaya. Y desde allí. Usted le decide. Por qué columna va a ordenar. En este caso. Sería por participante. Que es lo que usted quiere. Para que lo que extraiga. Le salga ordenado. Entonces. Le da ahí de un solo. Y le dice. De la A a la Z. Aceptar. Sí. De hecho. Ya me lo ordenó. Va. Sí. Entonces. Ahí está. Ya ve que fácil. Bueno. Bueno. Pues ha sido un gusto. Si no hay más preguntas. Ha sido un gusto. Entonces. Haber compartido con ustedes. En estos minutos. Les voy a compartir. La base de datos. Al. Al grupo. Para que los que no lo hicieron. Lo tengan como ejemplo. Y la puedan practicar. Y luego. Me cuentan. ¿Verdad? De acuerdo. Muchas gracias. Bueno. Que tengan una feliz noche a todos. Gracias Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Lick. Buenas noches. Gracias Lick. Feliz noche. Feliz noche.